Claro, sí, Sammy, pues temporada ciclónica, temporada de primavera, canales de baja presión, todo esto yo le quiero decir que sí, si bien hay calor, pero también tenemos pronóstico de lluvia, ¿por qué? Porque ya a partir del 15 de mayo oficialmente nos encontramos en nuestra temporada ciclónica, a partir del 1 de junio ya estaríamos en ambos, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, con la posibilidad de desarrollar bajas presiones, posteriormente depresiones, tormentas y después huracanes. Entonces, más adelante la siguiente semana ya estaremos platicando de algunos sistemas. Lo que vemos ahora es que lo que estaba ayer como entrada de humedad proveniente del Pacífico, en Durango, Zacatecas, en San Luis Potosí, hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ahora ya está también en el oriente, se desplazó hacia Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y las celdas de tormenta más intensas para el día de hoy, tanto en Durango, Zacatecas, la meseta central, como en Chiapas, la frontera sur Guatemala-Chiapas. El sureste mexicano, es decir, la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, continuarán con sol y con calor, pero prácticamente nuestra actividad de tormentas eléctricas va a ir cubriendo toda la zona sur y posteriormente el centro del país, vamos a ir en incremento de nubes y lluvia. Y la región oeste, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, incluyendo Sinaloa, cielos parcialmente nublados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Bueno, Monterrey, Nuevo León alcanzará casi 40 grados centígrados, mínimas de 24. En Chihuahua capital nos vamos a los 35, Hermosillo, Sonora 37, Mexicali 39 y Tijuana 21 grados. Si se da cuenta, en el norte del país los cielos están mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. Ahora, Zacatecas con una máxima de 27, Durango con 32, San Luis Potosí 31, mínimas de 14, Mazatlán, Sinaloa 28 y La Paz, Baja California Sur 33. Estamos promediando 30 grados centígrados en el centro del país. En el oriente también, de los 29 a los 30, para Puebla, que chula es Puebla, máximas de 29, Acapulco, Guerrero 31 grados con sol, Morelia, Michoacán 31 también, al igual que en Vallarta, alrededor de los 30 grados centígrados. El panorama en Tampi Bay, mucha humedad, mucho sol, muchísimo calor. Hay que hidratarse bien porque desde esta hora ya hay 26 grados centígrados. Si se acapaciar a los perros, hágalo ya, para que no se vayan a acalorar. Ciudad de México, 29 grados centígrados máxima, en Querétaro llegaremos a una máxima de 32. Y Guadalajara, Jalisco, para mis zapatillos queridos, hoy va a ser un día muy caloroso. 35 grados centígrados, ¿cómo ve? Ahora, el Golfo de México. Nuestras competencias, Villahermosa se quiere destacar por calor, ¿cómo ve? Los 40 grados centígrados de Villahermosa. Ayer eran 38, hoy 40. Campeche 35 y La Blanca Mérida 37 grados, que para allá va con la sensación térmica hacia los 40 grados. Veracruz Puerto deja atrás los 30 y ahora llega a 33 en el transcurso de la tarde con mucho sol. En Tuxa, ustedes, Chiapas, casi casi los 40 grados centígrados y los parcialmente nublados. Oaxaca 35 y Cancún, Quintana Roo 31 grados centígrados con mínimas de 26. Roby, mi nuevo americanista, cuéntame qué tienes de información deportiva, amigo. Mi querida Sammy, obviamente preparándonos.